Los trabajos son ejecutados con maquinaria espesada, retroexcavadora de la municipalidad de Chilca, que también envió trabajadores y volquetes a la comuna de Huancayo. A la fecha se intervienen en el tramo del Girón Ancash y con los trabajos de descolmatación en el Girón José Olaya y la avenida Circunvalación. Las labores de prevención son un paso muy importante para reforzar la limpieza en este importante río, resaltó el responsable de defensa civil del municipio de Chilca, César Ramos, quien exhortó a los vecinos no arrojar desmonte y basura en el refugio afluente. En el Girón Ancash con el río Chilcas, el personal de mantenimiento de vías realizaron muros de contención y colocaron de costales de arena en las riberas. En tanto, en el Girón Olaya hasta Circunvalación, el personal con apoyo de maquinaria retiraron toneladas de basura, maleza y restos de construcción. Además, se hizo el llamado a los vecinos a fin de que se organicen para colocar una tranquera o construir muros para impedir que camiones lleguen a arrojar irresponsablemente los desmontes.